Esto es Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar de ESI, educación sexual integral. ¿A vos también te da vergüenza hablar de sexo? Desde naciste de un repollo o si lo haces por primera vez no quedas embarazada, estas cosas pasan cuando no hablamos de sexo. La ESI es una ley que exige a las escuelas públicas y privadas enseñar contenido sobre sexualidad, desde el jardín, la primaria, el secundario y los terciarios. Si tenés información vas a poder cuidar tu cuerpo, elegir, ser libre y responsable con tu sexualidad. No te asustes, con la educación sexual nadie te va a meter ideas raras en la cabeza ni te va a obligar a decir o hacer algo que no quieras. Si es parte de la vida, es parte de la escuela. Ahora, ¿entendiste por qué es importante la educación sexual integral en las escuelas? Decirle a tu familia que nadie va a robarle sus hijes, apoderarse de ellas o educarles en una legión. Esto fue Rompecabezas, un espacio para aprender y desaprender. Adiós. Adiós.